Un anuncio en el periódico local de La Porte, en el estado de Indiana, en Estados Unidos, despertó los impulsos más lascivos de varios vecinos del municipio. Mel Gandles, una mujer noruega afincada allí, explicaba en el texto sus intenciones de buscar un buen marido y de formar una familia. Pero había un requisito. Para demostrar su interés, los candidatos debían acudir a la cita con una importante cantidad de dinero. Tenían que pagarle entre 5.000 y 20.000 dólares. De manera extraña, cada uno de los pretendientes que ponía el pie en la casa de Mel Gandles desaparecía sin dejar ni rastro. Esta noche, vamos a conocer la historia de la más famosa asesina en serie de todos los tiempos. Mel Gandles, la viuda negra. Una mujer que según todos los indicios, mató a más de 40 personas, la mayoría hombres, para quedarse con su dinero. Casada en dos ocasiones, a uno de sus maridos lo envenenó con estigmina. Le provocó un infarto. Al otro, lo mató rompiéndole el cráneo a golpes. Y como muestran todas las evidencias, dejó morir a sus propios hijos en un incendio provocado por ella misma, el 27 de abril de 1908. Cuando las autoridades excavaron en las inmediaciones de su granja, salieron a la luz los cadáveres que fue sembrando a lo largo de su espantosa existencia. Un día, Mel Gandles desapareció. Las autoridades la dieron por muerta, mientras que otros investigadores estaban convencidos de que continuó sus andanzas con otra identidad en otros lugares del planeta. José Manuel Frías, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo. Hoy vamos a hablar de una mujer, de una asesina en mayúsculas. Después de haber repasado los crímenes de otras mujeres, como Jan Weber o la niña Mary Bell, no habíamos vuelto a compartir historias de protagonistas femeninas. Hoy vamos a volver a hablar de mujeres. Para empezar, ¿qué nos puedes contar de esta reputada asesina noruega? Bueno, antes que nada hay que decir que a pesar de que con la descripción que has dado de una mujer rodeada de amantes, uno puede pensar que era una mujer muy bella, ¿no? Pero Bel Gandles medía casi dos metros, pesaba 130 kilos y además tenía dentadura postiza, así que lo suyo tiene mérito. Bueno, en todo caso, tú no te olvides una cosa. Todos los botones tienen un ojal. Sí, sí, desde luego. Y este caso es evidente. Efectivamente. Bueno, Bel Gandles nació al parecer el 11 de noviembre de 1859 en una aldea de Noruega. Y digo al parecer porque existen muchos detalles de su vida que no se pueden contrastar y que aparecen un poco envueltos en leyendas y en especulaciones. Era la menor de ocho hermanos, eso sí, y su padre, Paul, era un granjero que, para obtener un dinero extra, hacía trucos de magia en un circo que recorría el país. De esa manera, la niña comenzó muy pronto a familiarizarse con los espectáculos e incluso llegó a trabajar con su padre como equilibrista en pequeños números de relleno. Se podría decir que en su entorno y en su época, padre e hija fueron populares por su labor artística. Cuentan que Bel Gandles se fue muy joven a los Estados Unidos en busca de una vida mejor. Este hecho sí que está contrastado, ¿no? Sí, con apenas 20 años de edad, Bel Gandles decidió abandonar su tierra y marchar a Estados Unidos. Al parecer, era una mujer muy ambiciosa, una persona que soñaba con poseer, pues, grandes cantidades de dinero y eso, por supuesto, en su Noruega natal era imposible para la hija de unos granjeros. Así que reunió el dinero para su billete y a principios de la década de los 80, del siglo XIX, la encontramos ya ubicada en la tierra de las oportunidades. Claro, los principios no fueron fáciles. Bel Gandles se unió a la comunidad escandinava de Norteamérica y trabajó como asistenta doméstica. Pero sus sueños no eran los de andar toda la vida, pues, como cocinera o como limpiadora. Así que, como aquel que busca un empleo, nuestra protagonista busca un buen marido. Y lo encontró. Y lo encontró. Parece que dio con él en 1884 en Chicago. El candidato se llamaba Matt Sorenson. Era un comerciante sueco con buenos recursos económicos que llevaba tiempo con ganas de formar una familia estable. Porque, bueno, parece que era un hombre muy conservador, muy chapado al antiguo. Un hombre bastante casero. Pero pronto la pareja descubrió que Bel no podía quedarse embarazada. Así que solucionaron el problema adoptando a tres niños. Jenny, Lucy y Mirtle. De esa forma, formaron una familia aparentemente feliz. Pero fue entonces cuando empezaron los sucesos misteriosos. Matt montó una confitería que Bel regentaba, pero que apenas daba beneficios. Tanto la tienda como la casa estaban aseguradas contra cualquier desastre. ¿Qué ocurrió? Que en un periodo relativamente corto de tiempo, los dos inmuebles se incendiaron, al parecer de manera fortuita, aunque los bomberos no hallaron ninguna explicación. Eso sí, por suerte la familia no sufrió daños. El matrimonio, con el dinero que cobró de las pólizas, bastante dinero al parecer, se compró una casa nueva, mucho más lujosa, en Austin, la capital del estado de Texas. Y fue al parecer, por aquel entonces, cuando Bel Gannes convenció a su esposo de que como hizo con la casa y con la tienda, él mismo se hiciera un seguro de vida. ¿Esto no resultó sospechoso? Desde luego, a mí me resulta sospechoso, ¿no? Bueno, a mí también. Muy sospechoso, pero parece que el hombre no dudó de las buenas intenciones de su esposa. Era un hombre muy confiado y firmó dos pólizas que cubrían a la mujer si él fallecía. Y, bueno, Matt falleció, de hecho, al poco tiempo, de un ataque al corazón. Su viuda, Bel, aunque parecía muy afectada, llorosa, acudió de inmediato a cobrar los 8.000 dólares de la póliza, o de las pólizas en este caso, que era una cantidad importante en aquella época. Como uno de los forenses dejó caer que la muerte de Matt se podía haber producido por consumo de estricnina, Bel Gannes mandó incinerar rápidamente el cadáver para evitar cualquier tipo de nueva investigación. Me hablas de 8.000 dólares que consigue por las pólizas de vida, seguro de vida, dinero, muy importante para la época en la que hablamos. ¿Se sabe en qué empleó el dinero que consiguió a raíz de la muerte de su marido? Sí, en un negocio. Lo invirtió en una casa de huéspedes en la misma Austin, pero parece que no funcionó bien. Le era muy difícil conseguir inquilinos que alquilaran las habitaciones. Así que, siguiendo un poco su costumbre, aseguró el inmueble, y casualmente, al poco tiempo, se produjo un incendio que lo devoró hasta los cimientos. Y claro, los dueños de la aseguradora no pudieron hacer otra cosa que pagarle a Bel los 4.000 dólares de aquella póliza. Pero claro, ahora Bel Gannes se sentía observada. Eran demasiados incendios relacionados con una sola persona. Debían darse con pies de plomo. Con esos 4.000 dólares se marchó, junto a sus hijos, al aporte una ciudad del estado de Indiana, y allí se compró una granja. Bel Gannes se casó de nuevo en 1902. En aquella ocasión con Peter Gannes, un noruego afincado en los Estados Unidos. Con él tuvo otro hijo. Y parece que las cosas fueron bien durante... los primeros meses. Y se da la paradoja, José, de que nuestra protagonista, fingiendo miedo por el futuro a su marido, le pasaba algo, por si a él le ocurría alguna desgracia, le pidió a Peter, a su marido, que firmara una póliza de seguros. ¿Qué pasó en esta ocasión? Pues, lo que te puedes imaginar. A las pocas semanas de activarse esa póliza, Bel Gannes lanzó sobre la cabeza de su marido una enorme trituradora de carne que le fracturó el cráneo, y que lo mató, por supuesto. Aunque contó a la aseguradora que la máquina se le había caído al hombre de forma accidental al intentar bajarla de un mueble, su hija Jenny dijo haberlo visto todo, por lo que la madre tuvo que convencerla para que se callara. En esta ocasión, la investigación, dado los antecedentes, como estamos viendo, de esta señora, duró más tiempo. Pero, finalmente, se declaró la muerte accidental, y otra buena suma de dinero fue a parar a los bolsillos de Bel Gannes. Eso sí, Jenny, su hija, desapareció de manera misteriosa. O sea, Jenny, la hija que vio el suceso, desaparece... ¿Cómo es esto que desapareció? Bueno, que la madre dijo que la había enviado a estudiar a la Universidad de San Francisco, pero aquello extrañó mucho a los amigos de la joven, sobre todo un chico que era algo así como su novio. Jenny ni siquiera se despidió de él, ni volvió a dar señales de vida desde aquel momento, algo demasiado sospechoso. Bel Gannes siguió en su empeño de conseguir nuevos maridos. Puso un anuncio en el periódico en el que aseguraba querer formar una familia estable, con algún buen hombre. A pesar de que, por aquel entonces, y como antes apuntábamos, Bel había desmejorado mucho, había ganado mucho peso, había perdido toda su dentadura. A pesar de esto, fueron muchos los pretendientes que se acercaron a conocerla. José Manuel, ¿cómo hizo Bel Gannes la selección para escoger a uno de esos pretendientes? Pues una selección puramente económica. Fue bastante inteligente y a quienes la visitaban les decía que para demostrar que ellos valían la pena debían regalarle entre 5.000 y 20.000 dólares. Y luego ya hablarían. Pero en realidad no escogía uno solo, según iban llegando con el dinero y comenzaban una pequeña relación, aquellos hombres iban desapareciendo sin dejar rastro. Pero claro, como eran solteros, muchos de ellos además con tendencias solitarias, nunca eran reclamados. Y estamos hablando también de una época en la que la gente viajaba mucho en busca de oportunidades y desaparecían, se perdían por un tiempo. ¿Y no se salvó ninguno? Que se sepa, solamente hubo un superviviente y te puedo asegurar que la historia, como ahora verás, parece casi de película de humor. Estamos hablando de George Anderson, un hombre que llegó a casa de Bel con el dinero. Ella lo invitó a pasar esa noche en casa como si fuera una especie de inicio de una relación de pareja. Bien, el hombre se tumba aquella noche en la cama del cuarto de invitados, se queda dormido y de madrugada se despertó sobresaltado porque percibió un resplandor. Cuando el hombre abre los ojos y ve a la protagonista con una vela en la mano junto a la cama y con unos ojos completamente asesinos, cogió de un puñado su ropa, salió espantado de la casa, a la que por supuesto no volvió ni a por el dinero y bueno, se puede decir que se había salvado de milagro. La siguiente pareja más o menos estable de Bel Gunness fue el carpintero Ray Lamper, de 30 años. Ella lo había contratado para hacer unos arreglos en la granja en el año 1907. Pero pronto se convirtió en su amante y empezaron a vivir juntos en casa de la siniestra asesina. En este caso, José Manuel, parece que la tragedia tuvo algo que ver con los celos de este hombre, ¿no? Sí, porque aún siendo el amante de Bel Gunness, la mujer, a finales de aquel mismo año, apalabró un matrimonio con otro pretendiente, con Andrew Helgelin, un hombre con bastante dinero, un hombre culto, educado, y bueno, Andrew sacó todo el dinero que tenía en el banco, eran unos 3.000 dólares, y se los entregó a Bel Gunness. En ese momento, ella, para evitar conflictos, le pidió a Ray que se marchara de la vivienda. Ray se fue, pero desde ese instante empezó a vigilar y acosar a su antiguo amante. Bel Gunness, que como hemos dicho, era una mujer muy inteligente, aprovechó aquello, denunció a las autoridades que Ray la rondaba y que había amenazado con incendiar la vivienda, por lo que el hombre fue detenido en varias ocasiones. Apuesto a que hubo un incendio y no fue precisamente su nuevo marido el que le metió caña a la cosa. Efectivamente, vas por buen camino. El 27 de abril de 1908 la vivienda se incendió. Cuando llegaron las autoridades se encontraron a los niños muertos. De Andreu no había ni rastro, pero sí había un cuerpo sin cabeza, un cuerpo de mujer, con las ropas y los anillos de Bel, fíjate que curioso, pero no la envergadura de esta mujer. En todo caso, a priori pensaron que Ray había asesinado a su ex amante, decapitándola después e incendiando la casa y por ello fue detenido y fue encarcelado. Todo hubiera quedado ahí de no ser porque llegó al municipio el hermano del desaparecido Andrew Helgelien y pidió a las autoridades que abrieran una investigación para saber qué había pasado con él. Aquel fue el principio del fin de las malas artes de Bel Ganders. La investigación sacó a la luz muchos interrogantes. Las desapariciones de muchos pretendientes. La pérdida del rastro de su hija Jenny que como se comprobó no estaba inscrita en ninguna universidad y los constantes incendios y muertes aparentemente fortuitas que le proporcionaron a Bel el cobro de distintas pólizas de compañías de seguros. José Manuel, ¿cuál fue el siguiente paso que dio la policía? Los agentes se decidieron a excavar en el terreno colindante de la casa incendiada y así fue como todo salió a la luz. Empezaron a aparecer varios cadáveres de hombres así como ropas y relojes de aquellos pretendientes que habían sido asesinados. Pero también apareció el cuerpo de Jenny de su hija y la cabeza de una mujer a la que Bel Ganders al parecer había matado y mutilado para hacerla pasar por ella en aquel incendio. Según cuentan se trataba de una camarera a la que engatusó para que fuera a su casa. En total aparecieron más de una docena de cadáveres muchos con grandes dosis de veneno en el organismo como comprobaron después los forenses en los alrededores de esa vivienda de la conocida desde aquel momento como viuda negra. Rápidamente se fueron atando cabos y se relacionó a Bel con las desapariciones de hombres en otros municipios donde ella había vivido años antes. Los secretos de Bel Ganders por fin estaban viendo la luz. Imagino que a Ray Lampert los dejarían libres. No, no eso hubiera sido lo lógico pero finalmente fue juzgado y condenado a 21 años de cárcel en noviembre de 1908 por la presunta muerte de Bel y de sus hijos. Parece que las autoridades creían que el cuerpo y la cabeza de la mujer que apareció en la casa eran de la asesina a pesar de que todas las evidencias indicaban lo contrario. El caso es que Ray Lampert estaba además enfermo de tuberculosis y su salud se resintió al verse encarcelado por unos crímenes que aparentemente no cometió. Finalmente falleció entre rejas el 30 de diciembre de 1909. Esta noche estamos hablando del uso de veneno para matar pero existen muchos detalles que se nos escapan que desconocemos por completo y por eso recurrimos al experto a un médico a un médico forense. Doctor José Manuel Burgos muy buenas noches y bienvenido a la COPE. Hola que hay buenas noches. Doctor esta noche estamos oyendo términos que nos resultan en fin conocidos la estricnina nos suena el arsénico nos suena pero apenas conocemos detalles sobre la manera de conseguirlos y los efectos que se producen en el ser humano. Si le parece podemos empezar por la estricnina ¿qué es exactamente esta sustancia? Bueno es un alcaloide de plantas naturales es un producto natural se obtienen determinadas plantas exóticas y es fácil de conseguir porque se encuentra habitualmente en el mercado. Es decir en estos años principios de 1900 pues supongo que habría boticas o en fin lo que hoy conocemos como farmacias ¿ir a pedir estricnina era normal porque resolvía problemas menores o porque se utilizaba para no sé animales alguna cosa de estas? Se usaba tanto para mucho en lo que eran las fórmulas magistrales de los dermatólogos de los profesionales médicos de aquella época para determinado tipo de cuadros y el uso fundamental era en cebos para matar ratas y sobre todo un país muy típico que lo ha usado el Reino Unido para matar zorros. No, curioso. ¿Y el ser humano para qué utilizaba la estricnina? ¿Qué poder curativo tiene o tenía la estricnina? Tenía muy poco determinado tipo de esos cuadros dermatológicos hipersensibilidades de la piel y se fue abandonando poco a poco porque la verdad es que surgieron productos con mejor calidad mayor seguridad y menos efectos secundarios. Doctor, ¿hace falta una dosis muy alta o un uso muy prolongado para acabar con la vida de una persona? No. No, no, qué va, qué va. Y sobre todo con la estricnina. Bueno, en medicina legal los forenses tenemos un adagio no sé si alguno habrá oído. ¿Qué diferencia hay entre veneno tóxico, fármaco y alimento? La dosis. Ah, amigo. Amigo. Una cosa puede ser un alimento y si vamos puede ser tóxico, puede ser medicamento y puede ser veneno. Bueno, de hecho, no sé si usted conoce, supongo que sí, las ostras dicen que tiene algún tipo de algo que no sabría cómo definirlo, que las primeras ostras que uno come en su vida suelen sentar mal, no porque la ostra esté mal, sino porque tiene un componente que hasta que el organismo no se adapta a él parece que nos sientan mal. Oye, una pregunta, si a alguien se le proporciona una cantidad excesiva de estrignina, ¿qué efectos se producen en el organismo? La estrignina hace como un cuadro tetánico, es decir, un cuadro de convulsiones generalizadas. Primero empieza por ansiedad, inquietud, el individuo empieza a tener un poco de dificultad respiratoria, luego viene una cosa que es muy típica de ella, que la hipersensibilidad es exagerada a los estímulos, al ruido, al sonido, y entonces empieza con crisis convulsiva y con contracciones musculares generalizadas a todo el organismo y al final suele fallecer evidentemente por contrastar a la musculatura respiratoria, suele morir por insuficiencia respiratoria. O sea, se contraen los músculos al punto que no se puede respirar. No, lo que pasa es que una muerte dura porque el individuo es consciente. Madre mía. Díjeme que cambiemos de sustancia, el arsénico. Este nos resulta muy familiar, ha sido muy cinematográfico, ¿verdad? Es un veneno clásico. ¿Cómo se puede definir el arsénico? Como el, diríamos, el pop de los venenos. Era el veneno oficial de Roma. Veneno oficial. ¿Ha tenido en algún momento alguna naturaleza curativa? Es decir, ¿servía para resolver alguna patología? Sí, el arsénico se ha usado mucho. Se ha usado mucho en fines medicamentosos, en cremas depilatorias, la virguera de nuestras catedrales, muchas de ellas tienen arsénico en su composición. Ha sido de los minerales más usados y de los que se siguen usando, evidentemente. Y volvemos a esta frase de ustedes, los médicos forenses, que depende de la dosis, ¿no? De la dosis. De la dosis. El arsénico es el dios de los venenos, se lo he dicho. Desde curar, la agua que bebemos nosotros tenemos, si miramos un envase, tiene arsénico. Pero evidentemente, en las concentraciones, es despreciable. Claro. ¿Es fácil conseguir arsénico todavía hoy? Sí. Sí, porque su uso está muy variado, como le he dicho, en ámbito industrial, metida de crema, depilaciones, en papel en matamosca. Bueno, cada vez que encetemos un cigarrillo, es uno de los tóxicos de los cigarrillos. Coño. Oiga, ¿y el arsénico es más peligroso que la estricnina? Sí, porque pasa más desapercibido. El arsénico tiene las características del mejor veneno. Las características del veneno es que con poca cantidad es muy tóxico. Es fácil de conseguir. En cualquier droguería inclusive se puede encontrar. No tiene ni olor, ni color, ni sabor. Si lo ponemos en un recipiente, a primera vista, que es un problema que se han dado muchos niños en intoxicaciones, tiene un aspecto semejante a la harina, al azúcar. Y después, la intoxicación es como si tuviéramos un cuadro diarrico de una gastroenteritis. Supongo que si la dosis es muy alta te puede conducir a la muerte, ¿no? Si, el arsénico mata. Mata. Mata, mata, mata. ¿Y cuáles son los efectos? Como la muerte, me decía antes que en el caso de la astrignina es, al final, es la tensión muscular la que te impide respirar. En el caso del arsénico, ¿cuál sería? Un fallo multiorgánico. El arsénico va destrozando poco a poco toda la parte de tu sistema del organismo. Empieza por un cuadro diarraico, con lo cual te vas deshidratando y perdiendo iones y electrolitos. Al mismo tiempo va afectando al hígado, hace una afectación neurológica, cardíaca, dando arritmias cardíacas, da un cuadro de encefalopatía, acaba con alteración hepática otra vez, fallo renal y fallecimiento del individuo. ¿Oye, en la práctica profesional de un médico forense todavía se encuentran restos de estricnina en el cuerpo de alguien o de arsénico? No. No. La verdad es que no. No. Y los laboratorios que están tremendamente preparados lo hacen de rutinario, ¿no? El laboratorio del Instituto de Tocicología lo hace de rutina. Y no, no. Por suerte, por suerte no. No hace mucho, no hace mucho tiempo, creo no equivocarme, el caso de Melilla de la madre con la familia. Eso es, la señora esta de Melilla mataba con venenos, ¿verdad? Mataba con con arsénico. Con arsénico. ¿Usted está contento con su profesión? Sí. ¿Sí? ¿Es usted feliz? Intento hacerlo todos los días. Mi profesión diríamos que es de las que llaman de las disciplinas sociales de la medicina. Intentamos asesorar a los jueces. ¿Usted sigue haciendo autopsias y estas cosas? Sí. Sí me he especializado en temas de drogas, tóxicos y demás, pero sí tengo que hacer autopsias porque me toca. Es mi obligación. ¿Y si por razones de horario le pilla en mitad al desayuno o usted desayuna con normalidad? Procuro desayunar antes o después. Ya. La autopsia nosotros tenemos un horario para hacerla. Vea que hay hombres y mujeres guapos en el mundo, pero por dentro somos un poco regulares, ¿no? Por dentro a lo mejor, no sé si ahora he soltado una pequeña ordinaría. Atrévase. A ver si me lo permite. Atrévase, atrévase. ¿Si ha estado alguna matanza de un cerdo usted? El orden de los órganos y el olor es el mismo. Nos diferenciamos poco. ¿Usted está enamorado? Sí. Yo creo que es el motor de la vida, ¿no? ¿Y cuando mira a su pareja o mira a una mujer, la mira solo por fuera, no se la imagina por dentro, ¿no? No, no, no. A nadie, pero es que no miro a nadie de los que... Los forenses aprendemos a estrenarnos el trabajo que tenemos en las manos muchas veces, sobre todo en los cadáveres. Si no, sería imposible vivir. Afortunadamente, están ahí, existen, y esta actividad profesional existe. ¿Cuánto ha avanzado la medicina a partir de la medicina forense, además? Hombre, por suerte y lo que pretendemos es que se nos siga ayudando un poco para que siga avanzando. Doctor, un placer tenerle. Gracias por contestar a todas las preguntas y aclararnos un poquito más sobre la estricnina y el arsénico. Y ojo, ojo, con lo que usted bebe y con quien lo bebe, ¿eh? Exacto. Gracias y buenas noches. Igualmente, buenas noches. José Manuel, he leído en la documentación para preparar este expediente que en el año 1931 saltaron las alarmas con relación a la posible detención de Bell Gannes. ¿Hay algo de cierto en este dato? Bueno, esa información tiene que ver con la detención de una mujer ya mayor de avanzada edad llamada Esther Carlson que había envenenado a un hombre para quedarse con su dinero. Al parecer, algunas personas que conocían a Bell Gannes aseguraron que se trataba de ella, pero no, nunca se pudo comprobar ese asunto entre otras cosas porque Esther, que era muy mayor como antes decía, falleció antes de que se realizara el juicio por su crimen. Antes de cerrar el expediente de esta noche me gustaría saber si en el mundo del arte, de la literatura, de la música, no sé, algún tipo de museo. ¿Hay algo que nos recuerde a la viuda negra? Sí, hay cositas. En su momento se representó una obra de teatro titulada El misterio de la señora Gannes. También, a nivel literario, hay un libro de investigación de la periodista Sylvia Shepard que se titula La amante de la colina de los crímenes y está basado en las andanzas de Bell. Otro libro, en este caso una novela, pero con la figura de la viuda negra como protagonista es La verdad sobre Bell Gannes de la autora Lilian de la Torre. También salió a la luz en 2004 una película llamada Obsesión, la marca del asesino dirigida por Duncan Roy y protagonizada por Elizabeth Harley que se inspira en la famosa asesina noruega. Y ya a nivel físico para aquellos que quieran conocer más a fondo la historia y los entresijos de la vida de Bell existe una sección muy amplia dedicada, se figura, dentro del museo Laporte ubicado en la ciudad del mismo nombre en el estado de Indiana en Estados Unidos. Nunca se supo con seguridad si Bell Gannes murió en aquel incendio o como todo indicaba huyó con el dinero de sus amantes y comenzó una nueva vida en otras latitudes. Bell Gannes la viuda negra la asesina que quitó la vida a más de 40 personas se convirtió en una especie de leyenda urbana. Muchos decían haberla visto en diferentes lugares del mundo pero estas informaciones nunca se pudieron contrastar. José Manuel la semana que viene nos presentas a otro personaje fantástico de tu colección. Así será. Buenas noches. Buenas noches.